Doctor Francisco Hurtado, como todos los jueves, muy buenos días, bienvenido. Mi distinguido Teodoro, estimado auditorio, les saludo con mucho gusto. Hoy tengo una pregunta muy peculiar que me dé en este artículo que he elaborado y denomino que sí tenemos las autoridades que merecemos. Recordemos que previo a cada proceso electoral, el Poder Legislativo emite el acuerdo para convocar a las elecciones en el Estado y las semanas pasadas en nuestro Estado, precisamente en sesión, los diputados y las diputadas hicieron esta convocatoria para las elecciones que se tendrán en el 2021, en el que se van a elegir precisamente 36 alcaldías y en este caso los integrantes del Congreso del Estado. Bueno, resaltando por supuesto que es una elección intermedia y coincide también para la elección de los diputados y diputadas federales que en su caso serán 500. Volveremos a tener la oportunidad de elegir nuevas candidatas y entonces vale la pena pensar qué gobernantes o autoridades necesitamos. Pero antes de que suceda también debemos de preguntarnos qué calificación le das a las autoridades que elegiste en el proceso electoral pasado. Esto nos podría ayudar, por supuesto, a hacer una mejor elección. La respuesta que se puede dar es indistinta a la opción política que ya se ha elegido, razón por la que debemos detenernos un poco y valorar lo bueno o lo malo que podrán ser nuestros gobernantes que elijamos en el 2021. José Ayala Espino nos describe que en una sociedad moderna la administración pública es producto de diseños institucionales y por supuesto que se conciben para dar cumplimiento a los objetivos compartidos y las tareas que definen con alcance público y social. Debemos comprender que el ejercicio de la democracia implica conseguir resultados específicos, relevantes y comprobados para que la ciudadanía refrende la su lealtad con las instituciones, porque la administración pública contemporánea tiene el compromiso de acreditarse como una institución sensible, efectiva y responsable. En fin, la sociedad ya reclama que las autoridades que elegimos sean corresponsables con las iniciativas de gestión que se originan en la sociedad civil, porque los electores exigen responsabilidad creciente para que sus acciones sean motivo de valoración y consenso amplio. Y además que la administración pública sea más pública y democrática, por supuesto, porque la merecemos y toda vez que la calificación a la que referí en las preguntas iniciales la vamos a definir o la van a definir los electores en el voto que depositen en las urnas de los próximos comicios de 2021. Hasta aquí mi comentario, distinguido Teoro. Muchas gracias, estimado Francisco, Francisco Hurtado.